Bienvenida a esta clase en donde aprenderás cuáles son los pinceles y las brochas básicas para ir armando tu kit de maquillaje personal. Es muy sencillo, realmente en muchas ocasiones vemos en las tiendas o en los supermercados kits de brochas y de pinceles enormes que traen aproximadamente 30 brochas, más de 20 brochas y son muchísimas. Y me ha pasado que llegan mis alumnas a los cursos con sus kits completísimos, con muchas brochas, pero una de las desventajas puede ser que muchas brochas se repiten. También otra que de ahí del kit que tú compraste, la mayoría no las utilizas. ¿Por qué? Porque no son brochas básicas. Vienen muchísimas brochas, pero no las utilizas todas. Entonces, en esta clase vas a aprender a comprar inteligentemente solamente lo que tú necesitas para tu kit. ¿Quieres que empecemos de una vez? En primer lugar, vamos a empezar con las brochas que vas a utilizar para el rostro. Son muy poquitas brochas y pinceles los que tú vas a cargar en tu cosmetiquera o en tu kit personal. No necesitas demasiadas brochas. Además, entre más brochas tengas, luego más trabajo te va a dar el hecho de que las tienes que estar desinfectando, las tienes que estar lavando constantemente. Por eso, como tú vas empezando en el maquillaje, quiero hacerte el camino todavía más sencillo y más fácil, que puedas trabajar con poquitas herramientas y no complicarnos agarrando demasiadas brochas que realmente al final ni siquiera vas a utilizar. En primer lugar, vamos a tener una brocha para los polvos que, en caso de que tú elijas, por ejemplo, un polvo compacto, la vas a estar utilizando. Puede que la utilices o puede que no, porque ya depende si tú vas a querer utilizar la esponja del polvo o la borla que venga directamente en tu polvo compacto o una brocha. Pero, de todos modos, es importante que consideres tenerla. Una brocha para polvos es como esta, que son muy esponjositas, tienen bastante cabellitos, son muy suaves. Esta brocha te va a servir para que tú apliques los polvos directamente en tu rostro y te ayude a difuminarlos perfectamente. ¿Ok? Esta brocha no tiene pierde, es muy fácil de identificar. Cuando tú vayas a comprar un kit de brochas, vas a estar viendo que traiga las brochas básicas que yo te estoy compartiendo en esta ocasión. ¿Ok? Es muy sencillo. La segunda brocha que vas a utilizar para el rostro es, ya sea para rubor y también la vas a utilizar para los contornos oscuros de tu rostro. Entonces, no necesitas dos brochas distintas. Con la misma brocha con la que estás aplicando el contorno, con esa misma brocha vas a aplicar el rubor. Y puede ser una brocha como esta, que es como la que yo utilizo en estas clases, que es como medio redondita, pero no tiene tanto cabello y es de un tamaño medio. También está esta otra opción, que es lo mismo, simplemente no está tan puntiaguda, pero hace el mismo efecto. Las dos te van ayudar para posicionar los contornos, el rubor, cualquiera de las dos que tú encuentres, te va a caer excelente. Además, también te comento, todas las brochas vienen en distintas presentaciones, como por ejemplo esta, viene muy colorida y con punta en la parte de abajo. Esta viene en dos tonalidades. Tú vas a encontrar distintas brochas, ya tú vas a comprar obviamente el kit o las brochas individuales que más te gusten y que vayan de acuerdo a tu personalidad, porque también puedes ver las brochas en tu color favorito y quieres tener ese kit. O si no, si dices, sabes que no me interesa la tonalidad, compro las que sean, pues también es válido. Ya tú vas a comprar lo que tú necesites y de acuerdo a tu presupuesto, a tus gustos y pues también a las facilidades que haya, porque tal vez en donde tú vives puede que no haya las brochas que te gustaron, que pudiste haber visto en internet y tengas que comprar las que están cerca, las que están más a tu alcance. Pero cualquiera de las que compres te va a servir muchísimo. También, por último, para el rostro, la otra brocha que nos va a servir mucho es la del iluminador. Puede ser en esta presentación que trae cabellitos, poquitos cabellitos y puedes ver, viene como medio abierta, así, y trae dos colores. Esta te va a ayudar porque está medio abierta, entonces cuando tú aplicas el iluminador no está aplicando demasiado producto y cuando lo llevas directamente a tu piel, pues por eso se esparce perfecto y da un efecto muy bonito a tu iluminador porque no tiene tantos cabellitos. Si tú aplicaras el iluminador con una brocha como esta, te quedaría la marca como blanca o muy brillante en el rostro. Por eso debes utilizar una brocha que sea especialmente para el iluminador. Y si no es esa, también están en esta presentación que es como un pincel largo, pero no tiene tanto cabellito y también te ayuda muchísimo para aplicar el iluminador. Y por último, el único pincel plano que utilizas para el rostro es este, el cual lo utilizas para aplicar el corrector. En caso de que utilices corrector en crema, lo vas a necesitar, pero también si lo puedes comprar, sí te recomiendo que lo compres porque lo vas a utilizar para el maquillaje de ojos. Entonces es un pincel plano. Llevamos ya cuatro pinceles o cuatro brochas, que es el pincel plano para el corrector, la brocha para los polvos, también llevamos la brocha para el rubor y la brocha para el iluminador. Llevamos cuatro pinceles en los cuales tú vas a estar armando tu kit y son muy pocas herramientas las que vas a utilizar. Después para el maquillaje de ojos, lo que vas a estar utilizando en primer lugar es un pincel para difuminar. Es un pincel de gota, es muy fácil de identificar porque son más larguitos, gorditos de arriba, da la apariencia como de una gotita y son pinceles para difuminar. En caso de que no encuentres una gotita tan marcada, también vas a encontrarlos en esta presentación que son como cerraditos de abajo y se van abriendo un poquito hacia arriba. Cualquiera de los dos pinceles que tú elijas te va a servir porque son para el mismo objetivo que es difuminar las sombras. Después de ese pincel vas a utilizar también un pincel para aplicar las sombras. La sombra que vas a aplicar en el párpado móvil es esta. Es una brocha plana pero es para aplicar sombras. Es muy fácil de identificarla. Aquí la tienes. Después vas a utilizar también un pincel de pluma. Ese pincel de pluma te va a servir para aplicar la sombra en el párpado inferior. Esta sombra que aplicamos aquí para eso es este pincel de pluma. Es un pincel de puntita o también se le llama pincel de lápiz y tiene una puntita delgadita. Entonces te ayuda fácilmente a que puedas delinear la parte inferior de tu ojo. Después también vas a necesitar otro pincel. Si puedes comprar dos pinceles para difuminar es perfecto. Uno lo vas a utilizar para aplicar el color y otro que esté completamente limpio para que puedas difuminar perfecto pero sin estar aplicando color. Entonces dos pinceles para difuminar para que puedas tomar nota y vayas obviamente comprando lo que puedas. Después también vas a utilizar el mismo pincel plano que utilizaste para el rostro. Ese mismo lo vas a utilizar para aplicar la sombra en tus ojos. Si puedes comprar dos pinceles planos excelente. Si solamente puedes comprar uno o en el kit que compraste solamente viene uno no importa lo puedes limpiar con una toallita húmeda cuando lo utilices con corrector y cuando lo vayas a utilizar con sombra simplemente igual lo limpias y aplicar la sombra y así ok. Entonces esos son los pinceles que tú vas a utilizar y estamos viendo que son el de lápiz son uno, dos, los dos para difuminar van cuatro, la de las sombras, el plano, este para el rubor y para el iluminador. Entonces en total son dos, cuatro, seis, ocho pinceles junto que tú vas a necesitar para armar tu kit de maquillaje. Es muy sencillo, no hay necesidad de que compres demasiado y que gastes tanto dinero en muchos productos. Con estas brochas tú vas a poder maquillarte tanto para el día como para la noche y vas a quedar pues tu maquillaje padrísimo. ¿Por qué? Porque estás utilizando las herramientas correctas. Entonces estás lista para empezar a maquillarte. Te veo muy pronto en la siguiente clase.